En el área de Rodríguez, la pelota... Uy, se fue la luz. Papá, en la calle tampoco hay luz. Ocinermin supervisa que las empresas eléctricas te brinden un buen servicio. Pero si de pronto se va la luz en tu casa y en tu zona, repórtalo de inmediato a la empresa eléctrica. Si no lo solucionan pronto, dale aviso a Ocinermin para nosotros supervisar tu caso. También puedes usar el app Facilito Electricidad para reportar problemas con el servicio eléctrico de manera fácil y rápida. Es tu derecho tener un buen servicio eléctrico en tu hogar y en tu vecindario. Somos Ocinermin, energía que no se detiene.